La otra cosa que puedo hacer con eFotos es acá en crear y puedo hacer un álbum de fotos o un libro o una tarjeta o un calendario con estas fotos. Si yo pongo no sé libro, me pregunta bueno la ubicación, así que voy a poner España. Continuar. Bueno y acá tengo diferentes libros, entonces voy clickeando y voy yendo al que más me guste, entonces voy a elegir ese. Le puedo cambiar el color acá. Ya que estamos vamos a usar pantalla completa. Entonces acá podemos cambiar el color de esto. Así que vamos a dejarle rojo. Y acá estarían las diferentes páginas, diferentes estilos, ven que es del libro, el tamaño del libro, el precio en teoría que me saldría este libro, como lo puse España tengo euros, y el precio por página. Porque esto, ustedes se preguntan, pero ¿qué tiene que ver esto? Un precio, estoy haciendo algo digital, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, porque yo puedo salvar este libro en un archivo y llevarlo a una tienda y que me hagan el libro de verdad. Que de hecho acá en Argentina hay algunas casas que hacen este trabajo. Por eso le está tirando el precio. Y bueno, así como está, le voy a dar crear. Y acá me tiro el libro con las diferentes páginas. Vamos a ir a la portada. Doble clic. ¿Por qué? Bueno, le puedo cambiar acá la portada, el nombre. Le puedo cambiar esto de acá. Información. Puedo tipear. Acerca de este libro. Puedo cambiar varias cosas. Puedo ir pasando con la flechita a las diferentes páginas del libro. Ubicación, no sé. Acá sí se o cuenta que tengo en Argentina. Con diferentes cositas. Y todas las fotos. Y una vez que haya terminado con todo esto. Le pongo comprar libro. Y bueno, y este libro. Este, bueno, acá como no le edité absolutamente nada, no me deja seguir. Pero bueno, este libro se puede convertir en realidad. Llevándolo a un lugar, lo puedo hacer que este libro lo hagan de verdad. Y bueno, y mi foto me diseña todo el libro. Este, de una manera muy, muy linda. Y bueno, y después ahí en crear. Este, tienen, no sé yo, calendario, por ejemplo. Y bueno, y acá es muy similar al otro también. Es algo que lo pueden hacer real. Pueden llevar a alguna tienda. Especializada y pueden hacer este calendario de verdad. Entonces yo elegiré ese así nomás. Crear. Ah, obviamente el año que quieren iniciarlo. Importar datos del e-call. Y acá me hizo el calendario. Y acá el calendario tiene cada mes fotos con diseños diferentes. Y fíjense cómo se dio cuenta. Hay fotos del tipo de fotos. Cómo me puso todas estas fotos similares. Ahí. Estas similares. Acá. Lo cual es muy bueno. Muy interesante. Me ahorra un montón de trabajo. Entonces acá está el calendario de este mes. Así que muy, muy piola esto. Y después lo otro que tiene e-fotos que les había dicho al principio. Voy a volver acá a eventos. Es videos. Yo acá tiré un video y está en el e-fotos. Le importó. No hay drama. Le importa. Así que si yo le doy clic, lo puedo ver. Inclusive si hago un pase de diapositivas. En el pase de diapositivas también me tira el video. Y hasta que no termine el video, no sigue con la próxima foto. Lo cual también es. Está muy bien hecho. Que de hecho este es el video de una de las fotos. De uno de los trabajos de fotos. Pero bueno. Así que puedo ver videos también en el e-foto. Que está pensado más que todo por el tema de los videos que no puede grabar en el iPhone. Para poder también administrarlos acá en el mismo e-foto. Voy a salir de la pantalla. Y al revés. Si uno quiere sacar una foto de acá. Se la quiere llevar a un pendrive. A lo que sea. No sé. No sé. Voy a hacer doble clic acá. Voy a ir otra vez a esta carpeta. Y no sé. Agarro esta foto. Que está ahí. La arrastro. Con el botón apretado. Y la tiro acá. Y ahí tengo la foto. Así que de esa manera yo puedo sacar fotos del e-foto. Y bueno. Eso ya sería todo más o menos con el e-foto. Tiene algunas que otras cositas. Pero bueno. Esto es lo más importante del programa. Espero que les haya servido. Cualquier duda comenten. Suscríbanse al video. Pueden seguirme por Twitter. Y bueno. Y esperen al próximo video. Que voy a estar mostrando otro de los programas del paquete e-life. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.